Música 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 Bueno, vinimos a su mercado, compramos 2 talitos de mariscos Música Y ahora vamos a la restaurería que está al centro Y vamos a comprar 2 loquitos Con 2 loquitos hacemos Un caldillo O en realidad una página marina desconchada O Un mariscos Mariscal caliente Así que, aquí vamos a comprar 2 loquitos Música Vamos a comprar un pastel Música 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 Hola amigos, bienvenidos A un nuevo video Y por qué no Les comento El día de hoy Vamos a hacer Una preparación Súper Deliciosa Y El día está anulado Así que vamos a hacer En este caso Una página marina desconchada O también como se le conoce Un mariscal caliente Así que, te muestro Los ingredientes Ya Vamos a ocupar Cuatro mapitas Una cebolla Cuatro dientes de ajo Dos loquitos Pimentón Sanador Y Los aliños que vamos a ocupar Va a ser Pimentón rojo O morrón Perejil Comino Y Orejo Te muestro entonces Paso a paso Como vamos a preparar Este elemento Calvillo Así que Vamos allá Ya 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 Entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a Aparear nuestros locos Porque no vienen apareados Lo puedes hacer dentro de un saco O dentro de estas gomas de hule Para soltarle al suelo Como yo lo tengo Le ponemos un pañito Para que no salpique Y lo golpeamos Con una cuchara madera Con una botella Aproximadamente Dos minutos Para que las carnes Se vayan soltando Así que Apareamos con La ciencia Que el mundo no se hizo en un día Así que Vamos trabajando Paso a paso Nuestros locos Ahora Pues que tengo dos locos No más Porque están Super Caros Miren cuánto más Que me salió Caros Así que Pueden comprar dos No más La economía No está muy buena Apareamos por un lado Los damos vuelta Y los Apareamos por el otro lado Vámonos Vámonos Machacando Y amigos Entonces ya estuvimos tres minutos golpeando los locos Ya están listos Ya están apareados Ahora el siguiente paso Es coserlos En una olla de presión Si no la tienes En una olla común y corriente Pero Lo importante es que esa presión Porque así La presionamos Y se ablanda más rápido Así que Vamos a echar En nuestra olla de presión Ahora un dato súper importante Y que no se tiene que hacer por alto Es que nunca Le eches sal Al agua con el loco ¿Por qué? Porque la sal te va a meter el loco Y no se va a toser O sea No se va A ablandar Es muy importante ese dato Así que cuando pasas un loco Solamente con agua Y lo mandas a coser Sin estar de sal Así que Vamos a coserlo Unos entre 30 a 40 minutos Y seguimos con la otra preparación Del vidrio Así que No queda nada más que Esperar Entonces Lo primero que vamos a hacer Es vertir aceite En una olla Un chorrito Esperamos un poco a que se caliente Bueno Una vez que el aceite ya caliento Entonces echamos nuestra cebolla En plumas Acá hay aproximadamente Una cebolla entera Y esta porción va a alcanzar Entre 5 a 6 personas Más o menos Devolvemos La idea es que la cebolla Se Caramelice Así que vamos a estar un rayito Aquí devolviendo Nuestro azúcar Ya amigos Ya han pasado unos 5 minutos Más o menos Y Es momento entonces de echar Nuestro pimentón Y nuestro ajito Así que Vamos a ver Seguimos devolviendo Para mezclar Para mezclar todo este Conjunto de saones Más o menos Unos 5 minutos más Vamos a hacer que revolve Ya amigos Y el trote ya ha pasado Más o menos Unos 6 minutos Y Se me había olvidado Se me había olvidado Mencionar Zanahoria En este caso En este caso Rallamos la zanahoria Y también va adentro De nuestra olla De nuestra olla Así que lo volvemos Y ahora te recuerdo que Habíamos conseguido unos locos En una ocasión Bueno Ese caldito No lo botes Porque sobre ese caldo Va a ser Nuestra base De nuestro Mariscalcito Caliente En la olla Entonces Le vamos a echar el caldito Que nos quedó del locos Y sobre todo En nuestra preparación Vamos a echar El caldito Que nos quedó del locos Ya Y entonces ahí echamos Nuestro caldito Y entonces echamos Nuestro caldito Y esta es la base Entonces de nuestra De nuestro Paita marina De colchado Y Este es el momento Entonces de echar Nuestras papitas Papitas en bastón Ya entonces echamos Nuestro caldito Revolvemos Y este es el momento Lo preciso entonces De echar nuestros condimentos Amigos En este momento Te hablo Por lo siguiente Te recomiendo Echar los condimentos En el sofrito Y cuando estamos Con los sofritos Revolviéndolos Ahí echamos los condimentos No después No cuando está El agua echada Ya Ese es un detalle Que se me olvidó Y te va a quedar Mucho más rico Y mucho más sabroso El La palina marina Ya así que eso sería Sigan viendo el video Vamos a comenzar entonces Con nuestra Pimienta entera maldita Le vamos a echar un poquito Le vamos a echar un poquito Le vamos a echar sal también Ahí una media cucharadita Ahí una Porque recuerden Que los mariscos Ya vienen salados Entonces No hay que echarle mucha sal Ya Vamos a echar Nuestro Pimentón Comino Todo esto Todo esto Yo lo hago al lado Porque ya Como ya uno Ya ha hecho Esta preparación Cada uno Le echa el gusto De quien quiere Orégano Una pizca de orégano También Y también Perejil Molido Desfinalado Ya Y revolvemos Ahora más o menos Le vamos a dar Unos 10 minutos Para que las papas se cuasen Y echamos Los ingredientes Que nos faltan En este caso Los mariscos Bueno Le vamos a dar Unos 10 minutos Para que las papas se cuasen Y estaríamos listos Para echar nuestros mariscos Entonces Así que A esperar Tarmamos la olla Y esperamos unos 10 minutos Y mientras tanto Vamos a Picar nuestros loquitos Vamos allá Ya amigos Continuando entonces Con la preparación De nuestro plato Miren Así quedaron nuestros loquitos Están cocido ya Están Las militos Y los vamos a Aplicar Para echarlo entonces Dentro De nuestra Paila marina Dejo echarla No nos vamos a obligar más chicos Para que cuando Lo encuentres ahí el plato Puedas sentir todo el sabor intenso De un buen loco De un buen loco Oye ojo que Estuve averiguando que el loco Se da No en todo el mundo ¿Verdad? Sino que solamente en Chile Eh Prácticamente en Chile Y creo que en Argentina Así que un buen dato Y les digo El loco es un Marisco Un producto del mar Súper Pero súper rico Tiene un Un gusto como Como a la centolla Incluso Así que anda por ahí Así que bueno Y vamos a esperar Que nuestro caldito Este listo Y echamos entonces Nuestros locos Y Nuestros Mariscales envasados Ya De ahí te sigo mostrando la preparación Así que a esperar Y amigos entonces ya pasaron 10 minutos Y el caldo ya Ya está listo Y es momento entonces De echar nuestros mariscos Vamos a echar Nuestros locos Y Nuestro surtido de mariscos Enlatados Y nuestros chiquitos Ahora la idea es echar todo el tarro nomás Porque ese juguito que tiene Nos va a dar un espesor En el caldito Y un sabor diferente Así que Eh Continuamos con la preparación Ya Entonces Sacamos la tapa de la olla Ya Echamos nuestros loquitos Que delicia Revolvemos Para que se mete todo este conjunto de sabores Ya y ahora Vimos los mariscos En este caso Nuestro surtido de marisco Surtido de marisco La idea es irnos a perder el caldito Y echamos todo adentro nomás Esto nos va a dar una consistencia a la sopa del caldito Tremendo Que no se quede ninguno adentro Y Echamos entonces también estos Choritos En agua Ojo que esto en agua No lo hagas en aceite Porque el aceite es muy pasoso Y Y no sabe bien Así que Te lo recomiendo en agua Bariscos en agua Y echamos ahora nuestros Y Y Y Y Y Y Y Y Y Quede todo bien mezclado Y Falta un ingrediente mágico también Que también le da toda la magia a este A este cocimiento Perdón A este A este mariscal caliente Que es un Chorrito de vino blanco Compadre Esto nos va a dar un gusto diferente también Y un sabor súper rico Y Con eso basta Y Esperamos diez minutos Aquí en otro En nuestra página marina Desconchada Ya estaría casi quito Así que No queda más que esperar ¿Qué amigos? Y Entonces Estamos listos Wow Si pudieran Que poder Oler el Oler el Oler el Oler el Marisco Delicioso Ya miren Quiero hacer una acotación Súper importante Todo lo que estoy diciendo Eh El 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 problema fue Que había una lata Que traía unos churritos Que venían en cuenche mismo Ahí en cuenche Pero la idea es que Sean churritos desconchados ¿Ya? Pero eso No le cambia en nada La preparación Al plato de hoy Así que Vamos a probar ahora Estos mariscos calientes Miren Miren que delicia Miren que delicia Miren que delicia En este caso Una baila marina Desconchada Y Lo más importante Ahora La degustación De nuestro plato Si no he probado Si no se prueba No hay degustación Así que Vamos A probar Nuestro caldito Y Vamos A ver Está calentito Vamos Vamos A ver Ya Estoy en cero De verdad quedó súper rico 100% recomendado Sobre todo Para estos días de helado Con un buen vino tinto O un buen vino blanco Al gusto del consumidor Comerse esta bailita Marina Desconchada Maravilloso Así que amigos Así quedó Quedó Súper rico Así que No te olvides De suscribirte al canal Activa la campanita Y dar un like Para que me ayuden a mi A seguir creciendo Y a seguir haciendo este tipo De videos Así que amigos Nos vemos en el próximo video De ¿Y por qué no? Y que Dios te bendiga mucho Chau amigos Bien Chau 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 Chau